bienvenidos una vez más a nuestro programa tu voz también cuenta hoy tenemos dos temas vamos a hablar de la persecución a la iglesia católica y cómo está afectando la educación en nicaragua y también la pésima noticia que ya sabíamos pero que le habían venido dando largas el ins está quebrado está insolvente no hay más plata para los futuros jubilados y está en veremos el pago de las de los actuales pensionados así que los invito a que se queden hasta el final de nuestra transmisión y de esta manera empezamos como ustedes saben la persecución tan brutal que hay hacia la iglesia católica tiene asas al a nuestro querido sacerdote preso monseñor rolando álvarez que seguimos demandando su libertad porque es inocente hay muchísimos religiosos que han tenido que escapar por puntos ciegos del país le han cerrado las cuentas a la iglesia católica y miren ustedes la sinvergüenzada que está cometiendo el régimen sandinista no sólo les roba la plata a la iglesia al congelarle las cuentas sino que además ellos saben que de ese dinero se tenía que pagar el salario de los colegios católicos de los maestros que pertenecen a la iglesia o que son administrados por la iglesia entonces viene el minet le paga a los maestros y les dice nosotros como gobierno les estamos pagando porque la iglesia se robó el dinero más descarados y más desgraciados no pueden ser hacen todas las cosas a la vista pública y luego se inventan cualquier excusa pero es que vamos más al fondo de de todo lo que están haciendo no sólo quieren desaparecer a la iglesia católica es que además les están robando todas las propiedades ya déjense de estar diciendo confiscaciones que esa es la terminología que utilizan para tapar el robo masivo que están haciendo de lo que es la propiedad privada el comunismo la izquierda no cree en la propiedad privada y están viendo en la educación el negocio para lucrarse por eso es que le han quitado la a la a la empresa privada la iniciativa privada todo lo que son las universidades les han cerrado toda la ong les han cerrado también los templos que muchísima en muchísimas ocasiones durante las actividades de semana santa no dejaban ingresar a la gente ni tampoco querían que la gente saliera en procesiones y las procesiones quedaron completamente anuladas por decreto de este par de personajes que tenemos de gobierno ese matrimonio satánico y con el tema de la educación pues obviamente todavía dentro de lo que es la iglesia católica se mantenía una educación de calidad que muchísima gente se sacrificaba para pagar o se sigue sacrificando para pagar esa educación privada para no mandar a sus niños al colegio que le enseñen a pintar sandino y gritar viva sandino y rendirle pleitesías a la bruja y al moklin ahora ya tampoco van a tener esa opción y si la tienen va a haber de alguna manera adoctrinamiento dentro de estos colegios privados también las universidades las universidades hay la gran mayoría que han quedado privadas que pertenecen a miembros del del gobierno pero dentro de esas universidades también llegan profesores sapos a impartir toda la doctrina de izquierda todo lo que es el comunismo y así es que enferman la mentalidad de los jóvenes y los adormecen además porque según ellos todo lo que ha pasado es un intento de golpe de estado todos son golpistas todas las personas que estaban reclamando por la injusticia del seguro social el abuso de poder todo lo que devino después del 2018 la matanza la persecución el exilio más el sometimiento dentro de lo que es nicaragua con la policía que hay un estado de terror por parte del régimen desde entonces desde 2018 según ellos nada de eso pasó pues eso mismo quieren hacer también ahora con los niños ya lo hacen en los colegios públicos es una asquerosidad ahorita mismo están amenazando y chantajeando a los muchachos de secundaria que si no participan en un supuesto censo sospechoso que están haciendo con el ministerio de educación y todos los ministerios de del gobierno los están amenazando con expulsarlos y no asisten hasta ese punto o sea ahora uno de como padre ya no es dueño de sus hijos ni lo que hacen los hijos porque obligatoriamente tienen que ir a prestar un servicio a favor del gobierno a favor del régimen y eso mismo es lo que van buscando dentro de los colegios y ya no es sólo que les han quitado en la administración a los a la gente de la iglesia católica sino que además toda la toda la digamos la dirección del currículum escolar también está orientado a que hagan lo que el gobierno manda por ejemplo van a desaparecer lo que son las calificaciones ahora va a ser por letras y ya no va a haber ningún reprobado ya no va a haber nota porque algo a la dictadura se le antojó de que aprendan o no aprendan los chavalos tienen que pasar de grado y entonces luego se asustan que hay un coeficiente intelectual bajísimo dentro de lo que los estudiantes nicaragüenses porque la educación es una porquería y es un sistema que viene arrastrando nicaragua por más de 40 años desde que los sandinistas llegaron al poder en el 79 pasemos al siguiente punto que es la quiebra del seguro social en 2007 el viejito enrique bolaños entregó el ins con un superávit que eso significa que los ingresos superan a los gastos de 1.183 puntos millones de córdoba en las arcas del seguro social y una cartera saneada después del desastre que había dejado el plc y arnoldo alemán con su corrupción como ustedes se saben todo mundo lo maneja que el seguro social siempre ha sido utilizado como caja chica para los gobernantes para el partido de turno pues obviamente llegó el peor de todos que es la dictadura sandinista nuevamente y van a ser afectados cerca de 800 mil nicaragüenses nuevos pensionados para los que no hay dinero para pagarles la pensión y no sólo eso hay unas nuevas tasas de aportes al seguro que fueron publicadas por el gobierno donde los empleados pasan a pagar del 6.25 por ciento al 7 por ciento de sus salarios los empleadores pasan del 19 por ciento al 22.5 por ciento y los jubilados recuerden esto recuerden este dato los jubilados tendrán que pagar el 5 por ciento de sus pensiones de retiro en 2022 está el último informe también publicado por el banco central donde había un déficit de casi 5 mil millones de córdobas a eso sumándole el 2009 es 91.4 millones de el 2021 y en el año en curso y eso está reflejado en el presupuesto general de la república de 3 mil 500 71.7 millones de déficit del seguro social así que como les dije al principio está en veremos si siguen pagando las actuales pensiones pero es que además no hay ninguna garantía de que a la gente que actualmente está cotizando vaya a haber dinero para pagarle a ellos porque la gente que ha salido de nicaragua supera más del medio millón de personas los empleos que se pierden cada vez por las malas políticas por el clima de inestabilidad de inseguridad que tiene nicaragua no sólo de seguridad ciudadana sino también la inseguridad jurídica que no existe ninguna garantía de respeto a lo que es la propiedad privada y a la inversión extranjera entonces eso crea ese clima de inestabilidad y por lo tanto muchísima gente está sobreviviendo con el salario mínimo que no le ajusta para nada que ya llega a los 19 mil córdobas la canasta básica y senes salarios de 10 mil córdobas los que ganan medianamente bien porque siguen habiendo salarios de 8 mil de 7 mil y cuéntenme ustedes cuántas personas son en una familia dentro de nicaragua y cómo comen y cómo se visten más todos los gastos que hay que pagar la energía que está por las nubes la energía eléctrica el agua el gas los que cocinan con leña todavía en el campo no tienen no tienen el problema de gas pero aquí dentro de nicaragua lo que manifiesta la gente es que está desesperada ustedes pueden escuchar los programas de debate cuando se abren los micrófonos como la gente pide a gritos hagan algo que me que le metan sanciones pero que los saquen del poder porque no se puede continuar de esta manera y ese creo yo que sigue siendo el sentimiento por eso les dije guarden el dato del 5% se acuerdan ustedes que las protestas del 2018 reventaron justamente porque le estaban clavando este 5% a las pensiones le están metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados a los viejitos y les están quitando el bocado de la boca cómo es posible que durante todo el tiempo nuestra gente haya cotizado el seguro se quedaba con una parte y luego la otra parte se la obviamente se la tienen que regresar a los jubilados pero resulta que si una un anciano en este momento está recibiendo 5.000 cordobas de pensión a eso le el gobierno le va a aplicar un 5% que se lo va a quedar él o sea que le roban encima de lo que ya pagó mientras estuvo cotizando también le están robando ahora en cada retiro de la pensión mensual es un descaro a más no poder yo invito a las personas que todavía están activa dentro de redes sociales desde el exilio que apoyen cada una de las iniciativas que se están llevando a cabo que todavía hay gente que está dando la batalla en el exterior y que también le avisen a su gente dentro de nicaragua que estén preparados para lo que sea porque aquí no se sabe qué es lo que va a pasar aquí no se sabe absolutamente nada es una incertidumbre es una inseguridad la gente está saliendo están migrando masivamente ya hay problemas con la gente del exilio porque se van sin siquiera planificar sin siquiera informarse y luego estando fuera del país es cuando empiezan a preocuparse por hacer todo el papeleo y muchos tienen que regresarse y los que no hacen lo que tienen que hacer los trámites legales también son repatriados y si realmente están huyendo de la dictadura porque están fichados pues obviamente corren muchísimo más peligro que lo que pasó en el 2018 no ha terminado está peor se está radicalizando y la dictadura está apostando por eso es que cada vez le entrega más dinero del presupuesto a la policía sandinista y al ejército sandinista porque es la única manera de sostenerse en el poder por el desastre tan enorme en el que tienen convertido al país también quiero pedirles que no sigan utilizando las terminologías de la izquierda de los comunistas de los sandinistas porque no es que existe un sandinismo bueno y un sandinismo malo el sandinismo ha hecho pedazos el país desde que llegó en el 79 no es policía orteguista de policía sandinista no es dictadura orteguista de dictadura sandinista y nuestro enemigo para todos los nicaragüenses es ese maldito sandinismo mientras exista como ideología y mientras los actores de los 80 y actual estén queriendo agarrar el poder nicaragua no va a salir de este ciclo que está cumpliendo dentro de lo que es el comunismo ya va siendo hora de que nosotros los nicaragüenses aprendamos cómo es que nos manipulan cómo es que a través de los medios de comunicación como es que a través de cada mensaje cada programa emitido que le dicen es orteguismo es orteguismo es orteguismo usted al final termina diciendo orteguismo qué pasa cuando hace eso deja por fuera al resto de sandinistas que ahorita andan en el exilio organizándose porque ellos quieren ser los que asuman el poder una vez que la ciudadanía nicaragüense termine de tumbar a esta dictadura porque tarde o temprano va a caer tiene que caer porque no puede ser que estemos sometidos eternamente bajo el mandato de un par de criminales que tienen que ser juzgados en las cortes internacionales de justicia porque sabemos que dentro de nicaragua no va a ser pero por lo menos se tiene que hacer el esfuerzo para llegar a eso y que además estén claros todos los que han sido partícipe de este sistema corrupto que van a enfrentar la justicia que van a tener consecuencias que no crean porque ese es parte de nuestra lucha y ojalá lo entiendan parte de nuestra lucha es sanear completamente todo el estado nicaragüense que no se sigan cometiendo las injusticias que se han cometido eternamente que escuchen los que quieren ser nuevamente que quieren repetir esos sandinistas ochenteros piñateros que escuchen las voces de la gente que todavía está reclamando justicia por los crímenes que cometieron en los 80 por los crímenes de guerra por los jóvenes que asesinaron por la gente que tuvo que irse por culpa de ellos a la gente que le robaron ellos no se los va a perdonar no se los va a dejar pasar y eso es parte de la lucha que nosotros hemos estado emprendiendo desde hace cinco años atrás de no dejarnos montar a otra camada de sandinismo sandinismo residentes sandinismo disidente sandinismo residentes la chayo ortega y los los ladrones que los acompañan de su partido el partido terrorista fsln y el otro bando que se le salió el otro bando que se peleó que nosotros le llamamos los hermanos separados de los dictadores que quieren ser los gobernantes quieren ser los nuevos ministros pero que te ofrecen cohabitación tenemos que negociar tenemos que pactar sí o sí esa es la única salida claro que no es la única salida claro que se tienen que seguir pidiendo sanciones claro que se tiene que seguir metiendo presión y de alguna manera está haciendo ustedes ya lo están viendo de alguna manera está haciendo efecto en la dictadura porque se está quedando sin recursos y vamos a apuntar a que se quede sin dinero para poder seguir financiando a toda esa manada de delincuentes que tiene armados en este momento que no sólo es el ejército no sólo es la policía también acuérdense que andan suelto todos esos desgraciados paramilitares que salieron a asesinar a nuestros hermanos en el 2018 no nos podemos olvidar de eso al final en nicaragua no hay un gobierno en nicaragua lo que hay es una mafia de delincuentes robando y saqueando a diestra y siniestra y no puede ser que los que quieren agarrar el poder no es para corregir el estado no es para hazañar el estado no es para disminuir el estado es para mantener el sistema y si es posible abrazarse y besarse con la manada de desgraciados ladrones que en este momento son fieles a ortega y al achayo pero que esa fidelidad les va a durar lo que dure el dinero y por eso es que se necesitan y se requieren sanciones como medida de presión que le corten los préstamos a la dictadura que no tenga manera de financiarse recuerden que la hiperinflación de los 80 a finales de la década de los 80 fue la perdición de ortega porque no tenían manera de salvar la economía no tenían manera de sacar adelante del país del hueco en que lo habían metido el súper endeudamiento que tenían porque porque son inútiles son incapaces no sirven para nada solo sirven para robar y para matar y para joder a la gente de ahí todo lo demás el país lo han vuelto mierda y a mí no me importa que me digan mal hablada vulgar no me interesa yo no estoy aquí para que juzgarme por mi forma de hablar yo estoy aquí para hablar las verdades las cosas a como son y que ya nos dejemos de tantas estupideces y que no dejemos que nos sigan tratando como idiotas y como ignorantes porque no lo somos si no estaríamos allá lamiéndole la suela de los zapatos a todos los politiqueros que andan creando un mundo ficticio ofreciendo puestos ofreciendo cargos ofreciendo un nuevo gobierno cuando no se han ocupado de lo principal que es tumbar a este dictador que es sacarlo completamente del poder y dejarlo completamente aniquilado que no tenga el más mínimo margen de acción para seguir jodiendo al país para seguir jodiendo a los nicaragüenses y ese es el enfoque que tenemos los diferentes grupos de derecha y vamos a seguir trabajando en esa línea y vamos a continuar porque nosotros no somos ninguno vendidos no somos ninguno arrastrado ni somos interesados que si no me financian entonces yo no voy a hablar no voy a postear no voy a hacer un retweet no voy a publicar nada porque no estoy ganando nada y por eso es que los aduladores de los politiqueros están activos porque están esperando esa migaja ese hueso que les ofrecieron y por eso los defienden a capa y espada aunque sepan que están equivocados aunque sepan que no hacen nada aunque sepan que lo que hacen es lucrarse aunque sepan que lo único que van buscando es su bienestar y el de su familia y el de su grupo pero no están pensando por toda nicaragua ese sería mi mensaje del día de hoy agradezco a todas las personas que dejan sus comentarios siempre es importante saber que el mensaje está llegando está calando conversen con sus familiares con sus seres queridos explíquenle cómo van las cosas y ojalá que cuando tengamos la oportunidad de tomar la decisión de quiénes van a ser los próximos gobernantes estemos claros por quiénes y por qué estamos eligiendo lo para que sean los que conduzcan el país a partir de la caída de la dictadura de daniel ortega de su mujer rosario murillo y de su partido terrorista que debería de ser declarado terrorista el frente sandinista la ideología de izquierda comunista debería ser prohibida completamente en nicaragua y ojalá yo tuviera la oportunidad de meter una iniciativa porque eso sería para mí la cerecita del pastel de todo este activismo que se prohíba completamente que exista una derecha una perdón una izquierda recalcitrante comunista y asquerosa como la que hemos estado pasando durante todos estos años casi 40 años que inclusive una guerra civil y aún así por traidores y vendidos y sinvergüenzas no se pudo erradicar completamente al comunismo de nicaragua como siempre les recuerdo no es la gota la que termina por partir la piedra sino la constancia con la que cae no 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 no